Hoy en mis pimienta vamos a preparar unos carquiñolis, unas pastas típicas de Cataluña muy crujientes y deliciosas. Para la receta de hoy vamos a necesitar 150 gramos de harina, 90 gramos de azúcar, 80 gramos de frutos secos al natural, yo voy a usar un mix que lleva nueces, avellanas y almendras, una cucharadita de levadura en polvo, una cucharadita de canela, dos huevos y dos cucharadas de algún licor que os guste. Yo voy a usar anís pero otra opción sería usar algún zumo como de naranja o limón. Lo primero que tenemos que hacer es colocar los frutos secos en un bol y cubrirlos con agua, los vamos a dejar así durante media hora aproximadamente. Pasado este tiempo los escurrimos y los colocamos en un plato cubierto con papel de cocina hasta que los necesitemos. Ahora vamos con la masa, ponemos en un bol amplio la harina con la levadura, el licor o zumo de naranja, la canela, el azúcar y un huevo. Ojo, ahora añadimos solamente un huevo, el otro lo necesitaremos más tarde y comenzamos a mezclar todo con ayuda de un tenedor. Cuando esté todo más o menos mezclado vamos a lanzarnos a amasar con las manos. Al principio se pegará un poco a las manos pero enseguida se integrarán todos los ingredientes y nos quedará una masa un poquito pegajosa pero manejable. ¿Veis? Así nos tiene que quedar. Y en este punto añadimos los frutos secos que habíamos puesto en agua y vamos a trabajar para integrarlos completamente en la masa. Yo he usado este mix pero podéis usar el fruto seco que más os guste o hacer una combinación a vuestro gusto. Dividimos la masa en dos y con cada bola vamos a formar dos rulos pequeños como si se tratara de dos mini barritas de pan. Como os decía antes la masa queda un poquito pegajosa así que para que sea más fácil manejarla lo mejor es que nos humedezcamos las manos con unas gotas de agua. De esta manera no se nos pegará prometido. Colocamos nuestros rulos en una bandeja de horno cubierta con papel sulfurizado. Después vamos a aplastarlas un poquito con las manos dándoles una forma un poquito achatada. ¿Recordáis el huevo que aún no hemos usado? Vamos a batirlo en un cuenco y pintamos la superficie de las masas con ayuda de una brocha o de un pincel. Metemos la bandeja al horno y horneamos nuestros carquiñolis a 180 grados con calor arriba y abajo durante 15 minutos. Pasados los 15 minutos sacamos las barritas del horno y aún en caliente con cuidado para no quemarnos vamos a cortar rodajitas de un centímetro o un centímetro y medio. Lo mejor es hacerlo con un cuchillo afilado que no sea de sierra y con un golpe seco para que los frutos secos no se rompan y los carquiñolis mantengan la forma. Después volvemos a colocarlos en la misma bandeja de horno tumbados como veis que estoy haciendo yo para darles la segunda cocción que les dará el toque crujiente tan característico. Metemos de nuevo la bandeja al horno y horneamos otros 15 minutos a 180 grados. Tras este segundo horneado ya tenemos nuestros carquiñoles listos. Los sacamos del horno y los dejamos enfriar completamente sobre una rejilla antes de disfrutarlos. ¡Que aproveche! Muchas gracias por ver este vídeo. En mispimienta.com puedes encontrar esta y otras muchas recetas dulces y saladas.